Sí, Casero. Ustedes son una manga, todos ustedes. Y no me tomés por pelotudo, no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Cuando alguien dice no te tengo miedo, es porque está cagado en las patas. El tema de Casero, digamos, parte del periodismo, digamos, responde a la pauta. Responde a la guita que le ponen. Las redes ganaba Casero por afano 10 a 1. Sí, sí, fue un escándalo, 9 a 1. Bueno, eso le pasó a un señor muy encumbrado que se terminó suicidando, ¿sabes cómo se llamaba? Favaloro. ¿Y quién le pisaba la caja a Favaloro? ¿Qué institución? El PAMI. ¿Y quién era el interventor del PAMI? ¿Quiénes eran los tres del PAMI que estaban en ese momento? ¿Y quiénes eran? Uno que... Este era uno. Nosotros íbamos a hacer un acto en La Matanza. Por decisión del señor Espinosa, intendente, sí, de La Matanza. Hoy no voltearon el acto. Está con nosotros hoy Javier Milei para conversar enseguida, para entrevistarlo. Pero estaría bueno, pensaba, mientras lo veía a Ronald Reagan, que las ovejas negras nos involucráramos más en la política, nos metiéramos en política para hacer un stop, como diría Milei a la casta. Estamos hartos y decimos basta. Este tuit del libertario que cita a Alberti me encantó. Hoy lo tenemos a Milei. No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario. Pareciera que Alberti habla de Cristina. El que salió a cruzar a Cristina es Milei, que hoy lo tenemos, y dijo... Cristina Fernández de Kirchner, por la inflación, la criticó y la trató de burros a quienes la asesoran. Javier Milei cruzó a Cristina Fernández de Kirchner por la inflación y trató de burros a quienes la asesoran. Hoy lo tenemos a Milei. Cristina se cree como Dios, cree que todo lo sabe. Este hombre, omnipotente y omnipresente, estoy rodeada de gente, del pueblo, personas de todas partes del país. Marcela, que ya nos conocemos hace mucho y no puedo creer que sigas reclamando acá lo que venís reclamando hace un montón, mi amor. Vengo a nombre de muchos padres y de muchos prestadores y seguiremos la lucha. Vamos a conversar enseguida con vos y con todos ellos, madres y padres que vienen a reclamar. Porque no le dan bola, los desoyen, tienen hijos con discapacidad, no les importa. Tienen que venir un programa de televisión. El rebaño, mirá, mostrame, el rebaño de pelotudos, enseguida converso con ellos y además mostrámelo a Javier Milei. Está Javier Milei con nosotros. Voy a preguntarle de todo a Javier Milei. Quiero que también escuche al pueblo. Él tiene ambiciones grosas en la política. Quiero saber qué le pasa cuando escucha a la gente que realmente necesita soluciones inmediatas. Perdón, vení Milei, quiero Milei su primera... Vení, vení, ¿estás acá? No está previsto que ellos vengan. Yo no tenía ni idea, pero no podía hacer los... Vení, Milei, por supuesto que todo el equipo tiene una silla para Milei. Estoy improvisado, chicos, pero esto es televisión, ¿verdad? Vení, Milei, ¿lo conocen a Milei? Sí, sí, sí. Milei, cuando escuchás, vino, mirá, vino en agosto, vino en agosto. Ahora te sientas acá, Javi. Vino en agosto, no le resuelven. ¿De qué inclusión están hablando, Javier? ¿No les importa a la gente, de verdad? No, es que no les importa a la gente, o sea, ahí lo que vos te vas a encontrar es con una eterna hipocresía donde ellos utilizan el Estado solamente para enriquecerse, para hacer los negocios o las cosas que a ellos les interesan. Es decir, no existe tal cosa como que el Estado gaste bien. Eso es lo primero que hay que entender. Lo que ella está reflejando, por ejemplo, es que le están pisando, ¿sí?, los ingresos. Sí, alguien se queda. ¿Sabés qué, Milei? Eso también le planteamos hoy. Claro. Ellos te dicen, tenés que ir a discutir con quién maneja las obras sociales nacionales. Entonces, le digo, bueno, tuve varias reuniones con Gabriela Barros, pero también le hemos preguntado, me ha acompañado millones de esas reuniones, Guillermo, y donde no nos da ninguna solución. Pero entonces, alguien se queda con la plata del medio, porque no puede ser que nosotros, disculpad, prestadores, que brindamos un servicio, estemos cobrando con 4 o 5 meses de atraso. Mirá, yo hablo siempre con una mamá que se llama Eli, que tiene dos hijos con discapacidad acá en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con Ioma. Su hijo convulsiona entre 20 y 30 veces al día. Entre 20 y 30 veces al día convulsiona. Porque tiene una epilepsia refractaria. Y Ioma no le quiere dar los medicamentos. Y así tenés un montón de gente de distintos puntos del país. A un pibe que convulsiona de 20 a 30 veces por día no le dan la medicación. Gracias a todos. Gracias. Me voy a conversar con mi ley. Poneme el tel de casero, por favor. Y por más que me quieres dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir que lo que... Yo no te quiero dejar como nada. Estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta a mí tampoco, yo me lo hago esto. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casero. Ustedes son una manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo, no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos, que lo único que hacen... Ustedes, periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí. Porque los políticos no pueden. Sí, échame. Echame. Echame. No hay ningún problema. Vos te agarras el problema, no yo. Te estás yendo solo. Yo claro que me voy a ir. Che, y Alfredo... A mí no me digas, che. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá, vos que leés a los psicópatas, cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está cagado en las patas. Buscá Mandela. Bueno, estamos con Javier Milei. Me quedé acá conmovida con Marcela, que la conozco hace un montón, que viene a la puerta del canal. Equipete, métanse todo lo que quieran. Gracias por estar y por estar y por esperar porque llegaste muy temprano. Pero quería que estuvieras con ellos. Porque además, el grito de Alfredo Casero, y quiero escucharte, Javier, tiene que ver con este grito silencioso de padres con niños con discapacidad. Recién contaban, un niño con 20 o 30 convulsiones por día no tiene la medicación. Y el grito de Casero, que finalmente es un grito con el que empatizamos, creo que la mayoría de los argentinos. ¿Qué nos está pasando? A ver, el tema de Casero, me parece que tiene que ser mirado más allá de la situación puntual. ¿Qué es lo que van a tratar de mostrarte la casta? La casta, digo, porque la casta tiene socios además. Es decir, la casta política tiene socios. Ejemplo, si vos tenés periodistas que operan y mienten sobre personas, digo, son cómplices esos. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día contaba en un programa, la misma persona que a mí me dijo nazi hitleriano y que le estoy haciendo un juicio, se pasó toda la semana diciendo que yo iba a votar en contra de la boleta única. Donde yo tuve históricamente una posición a favor de la boleta única y fui, voté, y voté a favor de la boleta única. Y el diputado que faltó era de Junto por el Cambio, no era yo. ¿Me comprendés? Sí, ese personaje Claudio Poggi. Digo, y así, digamos, tenés que agarran y te acusan de cosas que son falsas directamente. Y después, cuando los hechos son de otra manera, ¿te acordás, por ejemplo? No, mi ley falta al Congreso. Y era mentira. O sea, yo no estoy faltando a la comisión por la que no se parte. Después dijeron que no iba a votar. Después terminé votando. Sí, y voté, digamos, en contra del gobierno. De hecho, yo voto siempre en contra del gobierno. No, mirá que loco, cuando los de Junto por el Cambio siempre le votan. Las cosas donde está la caja en el medio, ahí votan siempre de acuerdo. Así no se entregaron con bienes personales. Justamente faltaron tres diputados de Junto por el Cambio. Pero a vos te acusan de kirchnerista. No a los de Junto por el Cambio, muchos que votan. No, no es que, claro, vos sabés que, qué interesante, ¿no? Vos sabés que hoy acabamos de tener la confirmación. Nosotros sí íbamos a hacer un acto en la matanza. Ajá. Por decisión... Yo vi todas las promociones que va a hacer en la matanza. Bueno, por decisión del señor Espinosa, intendente, sí, de la matanza. Sí. Digamos, plenamente alineado con el kirchnerismo, hoy nos voltearon el acto. ¿Te bajaron del acto de la matanza? Nos voltearon el acto que teníamos en el corazón de la matanza. ¿Qué quiere decir que te voltearon el acto en la matanza, Espinosa? Nos voltearon el acto, no podemos hacer el acto. ¿Pero por qué? ¿Qué te dijeron? ¿Cuándo era el acto? Estaba prevenciado en la primera quincena de junio. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué te lo voltearon? Bueno, se cayeron situaciones por las cuales no se puede hacer el acto ahora. Es decir, mirá, digamos, cuán kirchnerista. Digo, que vengan ahora todos, digamos, los chicos de la reta a decirme que soy kirchnerista. O sea, vos si vas a hacer un acto en la matanza, que yo lo vi promocionado en tus redes y demás, y te lo bajaron. Me lo bajaron. ¿Pero qué le tienen miedo a mi ley en la matanza? Y parece que, digamos, los números se están dando tan bien que, obviamente, si nosotros bajamos al territorio con el impacto que causamos, puede ser que el número sea no solo incómodo, digamos, ahora, viste que, digamos, estaba el miedo de los desjuntos por el cambio, con esa visión bastante denigrante para los seres humanos cuando dicen que les robás votos, como si fueran los dueños de la persona, parece que del otro lado también está el mismo problema ahora, porque nos acaban de voltear un acto. Ahora, vos hablás también... Te das cuenta que es una vergüenza, es censura. Es decir, así como tuvimos también censura en Mendoza, digamos, impulsada por el señor Correjo, ¿no? Nos voltearon la bolsa de comercio, nos voltearon la universidad de Cuyo... ¿Pero cómo les voltean la matanza? ¿Cómo te lo voltean? ¿Qué te dicen? De la misma manera que me volteó, por ejemplo, Gerardo Morales en Jujuy una presentación. ¿Y qué? ¿Pero qué te digo? ¿Tenés todo arreglado y decir, no, mira, no se va a poder hacer? Bueno, te puedo contar cada uno de los casos particulares, digo, o sea, se vuelve muy largo. Pero, por ejemplo, el caso de Jujuy fue, por ejemplo, nosotros... Me había invitado a una fundación... Pero, para, si te ningunean tanto, ¿por qué te tienen miedo? Si te ningunean que sos una moda, sos... Bueno, por eso, digamos, o sea... Bueno, de hecho, lo interesante es que hasta ahora solamente tenía problemas para hacer clases abiertas en los lugares donde está Juntos por el Cambio. Bueno, parece que ahora también se sumaron los kirchneristas a bloquear mis actividades y no quieren que interactúe con la gente. No sé, digamos, o sea, evidentemente no se dan cuenta... ¿A qué le temen con vos en la matanza, por ejemplo? Y porque si los números que... ¿Qué números tenés en la matanza o qué crees que tenés en la matanza? Nosotros, más que una encuesta, nos dieron el resultado de una muestra donde nosotros ya estábamos segundos y estábamos... ¿En la matanza? En la matanza. ¿Después del kirchnerismo? Claro. Primero el kirchnerismo, que perdió un montón de votos y claramente, digamos, nosotros ganando una posición en la cual estábamos segundos. Y no es una encuesta. 60.000 casos no es una encuesta, es una muestra. Es decir, me dieron la temperatura en el lugar y alrededores. Entonces, y ahora nos bloquean que no vayamos. Pero perdón, Espinosa... La casta tiene miedo. Pero Espinosa sería el dueño de la matanza que la gente que te quiere ir a ver a vos o a cualquier otro. Pero claro, te lo hacen así. Porque después me operan que dicen que yo voy a ser candidata... A jefa de gobierno. A jefa de gobierno de... Que se le ofreció mi ley y Diana dijo que sí es la operación. No, yo les digo la verdad. Sí, me están operando con eso. Yo les digo la verdad que acá... Bueno, sabés cómo me operan a mí, ¿no? Lo que pasa es que la casta... Digo, la verdad que están tan mal acostumbrados que yo le invite a mi ley que venga, que hable. No quiere decir que yo, ¿entendés?, quiera un cargo ni que mi ley me pague. Ellos están acostumbrados a hablar cuando alguien les paga. A mí no me garpa nadie, ni mi ley, ni ninguno. Y digo lo que se me da la gana. Y a mi ley lo conocí más. En plena pandemia, donde hablábamos de la libertad, que nadie hablaba de libertad. Digo, de ahí viene otra razón. Ahora que voy a ser candidata a jefe, digo, chicos, no están mis planes. Realmente no están mis planes. Pero volviendo al tema, para mí, ¿me podés poner, José? Y ya quiero que también la mesa se meta. Lo de Casero con la música de ataque, que me parece increíble. Me parece que despierta a los leones. Sí, despierta a leones. Alfredo. Yo se lo tengo que hacer. ¿Cómo lo otro? No puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo... ¿Cómo a mí? Sí. ¿Cómo a mí? 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 Ustedes son la manga de todos ustedes. Lo que están haciendo en este país. Lo vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, saben, saben lo que están haciendo en este país. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Dale, vos en tu casa, cantala, más fuerte. Como nunca jamás me imaginé. Bailamos. La manga de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el frío no ve más. Ahí está. A ver, ahí está. Digo, no voy a ser jefa de nada de mi ley, nada. Soy una ciudadana libre, que me siento acá y recibo a todo el mundo, a todos los que quieran venir. Y la verdad que ustedes tienen que entender que no todo es un sobre, que no todo es guita, porque ellos creen que todo es la connivencia del poder con el periodismo. No, vine acá porque se me da la gana, como viene todo el mundo y como escuchamos a Casero. Y porque está buenísimo ser una oveja negra. La noche yo te veía en una entrevista, estaba encantada, te veía en una entrevista. ¿Sentís que te ningunean todo el tiempo, Javier? Sos una moda. Digo, si no te dejaría la matanza es que un poco de cagazo le puede dar, ¿no? Sí, después voy a contar algo sobre mí y después voy a tratar de... Lo profundo de Casero, decías. Lo profundo de esto. Sí, muy profundo. No caigamos en el caso puntual. A ver, vayamos a lo profundo de Casero. A ver, ¿cuál es el punto de lo profundo? Es cómo opera la casta. El negocio de la casta es agarrar y mostrar a Casero como si fuera un flick, un loco, y que esto es como que es un error. Un error. Claro, es decir, el modelo funciona bien y Casero es un error. Entonces, esto es más profundo entonces, porque entonces hay alguien que cree que el modelo funciona bien. El modelo funciona bien y Milley es un error. O sea, significa que están negando que hay un cambio de época. Lo que no están viendo es que es un cambio de época. Acá no hay que caer en la trampa de pensar que el tema puntual es Casero, sino el problema de que se está diciendo que el sistema está podrido. Es decir, el modelo no funciona. Es decir, y estas son expresiones donde vos fijate que lo que hace Alfredo se queja contra el sistema, por decirlo de alguna manera. Ahora, empezá a hilarlo más finito. Más fina. Vos me decías, estabas en una nota, y esto me pasa recurrentemente. Hay una continua agresión hacia mi persona. Hay un continuo hostigamiento ahí. Y como no reacciono, se enojan, entonces, ¿por qué no reacciono? ¿Por qué? Porque hay una bajada de línea por parte de Horacio Rodríguez de la Reta para que se me agreda para sacarme y mostrarme como un loquito, por ejemplo. En ese sentido, digo, de hecho, acá lo contó Tatáf Schofre. O sea, es más, está todo el mecanismo. Fíjate lo que me pasa un día. Pero, perdón, yo te veía anoche, vi una parte nada más de la entrevista, y decía, lo están enguneando, lo está boludeando como Majur, lo estaba boludeando a Casero. Si vos lo invitás a Casero, déjalo ser. Yo no lo voy a cuestionar a Casero como habla, como piensa. O sea, Casero es un tipo brillante que perdió su carrera exitosa por defender a la patria. Pero de vuelta. Y el loco, y de repente el loco es Casero que defiende a la Argentina. Pero de vuelta, es que, de vuelta, por eso, no caigamos en la trampa de la casta, porque entonces vos te pones a mirar... ¿Pero qué ves vos acá que yo no estoy viendo? No, porque hay un problema más estructural. ¿Cuál? Hay un problema más estructural. Es que, digamos, parte del periodismo, digamos, responde a la pauta, responde a la guita que le ponen, y de repente, si la idea es ir y atacar a un tipo, van y lo atacan. ¿Pero a quién se le puede ocurrir, de verdad, si tiene dos de frente, atacar a Casero, que es un tipo genial? Pero es que, pero de vuelta, no hagas el punto sobre Casero, es decir, sea el punto general, el punto general es que... No, pero me parece que es una subestimación, digo, ¿qué gana un periodista o varios periodistas atacando a Alfredo Casero? No lo entiendo, entiendo lo que vos me decís, pero no entiendo, no entiendo. No, pero, a ver, porque, digamos, después, o sea, por eso no caigamos en la trampa de lo puntual. A ver, te lo cuento yo. No, perdón, no es candidato a nada. No, no, ya lo sé, pero de vuelta, por eso te digo no caigamos en lo puntual, caigamos en lo que está diciendo Casero, que es más general, y que es una situación más general. A ver, te lo cuento con el caso mío para que lo veas con claridad. Yo, digamos, un día domingo me llaman de una radio, y durante 45 minutos dos periodistas se la pasaron hostigándome. Y tratabas al aire, y no cortaste. No, 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 obvio. Si no, eso es un loco. No, y yo contestaba y contestaba, y entonces el problema es, no, bueno, pero usted antes se enojaba, y entonces me pegaban porque antes me enojaba. Digo, pero si no me estoy enojando, ¿por qué digo? O sea, y recurrentemente, recurrentemente, y vos ves que eso me lo hacen recurrentemente. ¿Quieren que te enojes a propósito? Exactamente, obvio, o sea, están buscando eso, porque eso es lo que hace que salte el problema, el círculo rojo, a la sociedad. Y entonces te muestran ahí, y ahí es cuando te generan el daño. En esa lógica, en esa lógica, mirá lo que me pasa. Obviamente que uno de los periodistas, después de hostigarme y agredirme durante 45 minutos, hipócritamente, me manda un WhatsApp pidiéndome perdón por lo que había pasado. Igual, digamos, o sea, no logró sacarme en ningún momento, entonces, digamos, tenía ese problema. Ahora, ¿vos sabés lo que me pasó tres días después? Con el mismo formato periodístico, me hicieron las mismas preguntas y el mismo tipo de hostigamiento otros dos periodistas. Es decir, hay una bajada de línea. A ver, la otra semana, cuando salen a pegarme, salieron todos a pegarme, todos juntos con el mismo argumento. Es decir, el señor Lustó diciendo, me da miedo. Un tipo que puso al borde de una guerra civil el país. Dice, me da miedo. O la señora Carrillo quejándose porque dice que no parpadeo. Que le da impresión tu cara, ¿no? Claro, sí. ¿Quién puso al borde de la guerra civil? Lustó, Martín Lustó, con la 125. O digamos, o sea, qué sé yo, digamos, junto por el cambio. Y yo digo, ah, mirá, Larreta, mirá qué interesante. ¿De qué se quejaba esta mujer que estaba acá, Marcela? ¿De qué se quejaba? De que los prestadores le pisaban la guita. Vos sabés que, aun cuando le pagara lo que fuera el precio que reclaman, si te lo pisan en el tiempo, te genera un desbalance de caja que te revientan. Bueno, eso le pasó a un señor muy encumbrado que se terminó suicidiando. ¿Sabés cómo se llamaba? Favaloro. Favaloro, exactamente. ¿Y quién le pisaba la caja a Favaloro? ¿Qué institución? El PAMI. ¿Y quién era el interventor del PAMI? ¿Quiénes eran los tres del PAMI que estaban en ese momento? ¿Y quiénes eran? Este era uno, pero había otros dos. No, Felgueras no. Felgueras estaba. Felgueras, Cecilia Felgueras estaba pensando en eso. Y una mujer que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Dale. ¿Se puede hacer política? Dale, decilo, mirá. Es decir, ¿me comprendés? O sea, en el escándalo ese, pero bueno, parece que toneladas de pauta, borra la historia y se persiguen a otras personas. Javier, se amplió la pauta, se amplió la casta. Ya no hablamos solo de casta política, sino casta periodística. Pero es que vos tenés cómplice. No, pero aparte la casta no solo incluye, digamos, a políticos. Estamos incluidos nosotros. Estamos incluidos nosotros. Los tipos que viven de la prebenda, digamos, que joden a los argentinos por no competir. Digamos, también están aquellos sindicalistas que entregan a la gente. O sea, que hay todo un conjunto que hace a esa casta que le está arruinando la vida a la gente. En un país donde un gobierno que tiene gente comiendo de la basura y niños que no tienen un servicio que los incluya, como en el caso de la discapacidad, el autismo, etcétera. Y compra percheros para el Ministerio de la Mujer y está preocupado en crear pastelitos de membrillo. No tenemos salida, no tenemos salida. Quedante tranquila. Cuando yo sea presidente, el Ministerio de la Mujer la cierro, entre otras cosas. No es el único que voy a hacer nada. Yo aviso, perdón, yo aviso que voy a presentar el libro de Milley, que lo teníamos hace ¿cuánto? Creo que ni eras candidato a nada y me lo ofrezco. Voy a estar el sábado. Yo les digo que yo no cobro por ir a presentar... ¿Voy pagando? No. No cobro por presentar el libro. Mamá me ofreció un centavo y la verdad que presenté el de Patricia Bullrich el año pasado. Hago todo de onda cuando siento que hay gente que no te diría nunca que lo votes a Milley ni que la votes a Patricia, ni que votes a la gente que me cae bien. Traigo gente acá para que vos puedas pensar distinto. Para que vos digas, a ver qué dice, me habla de la libertad, me hablan de mis derechos, ¿qué me están diciendo para que despiertes? Después vos vas a votar a quien se te dé la gana, jamás te diría a quien tenés que votar. Y la verdad que lo de la presentación del libro fue hace mucho tiempo y voy a estar el sábado ahí. Sábado 20, 30, vamos a salvar un lindo estarramo. Claro, pero lo que quiero decir es que ellos no entienden de qué se trata entrevistar sin cobrar un mango. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Y yo creo que el rebaño de pelotudos se está despertando. Te cuento, digamos, para que veas la... Porque, perdón, en las redes ganaba Casero por afano 10 a 1. Sí, sí, fue un escándalo, 9 a 1. Lo que hicieron tardar del Oscar, lo compararon con el Joker. ¿Saben qué? No es un loquito Casero. Casero es un tipazo, es inteligente, es brillante. Y se calentó. O sea, que a mí ya los modos me importan lo profundo. Bueno, pero aparte, bueno... Yo quisiera seguirlo, que nos pase lo que dice Felipe González, que de acá a 10 años... Pero de acá a 10 años, ¿qué hacemos? Mirá, en realidad... ¿Cómo ve lo que dice Felipe González? ¿Sos optimista? Las ideas de Felipe González, si las abrazamos nos vamos a hacer cada vez más pobres. Sí, totalmente. ¿No, digamos? Compartimos. Con él. Es un lobista. Un lobista. Un lobista. Ahora, lo que... Vamos a ver las cosas como son. Es un lobista, Felipe González. Es como un Alberto Fernández, pero de España. Sí, no, pero con más recaudación. Era el lobista de Telefónica. Pero sí tengo un buen mensaje para los argentinos. ¿Cuál es? El primer mensaje es... Los procesos de convergencia en crecimiento económico existen. Es decir, esto quiere decir que nosotros si hiciéramos las reformas promercado, en 35 años podríamos convertirnos en un país desarrollado. Entonces va a haber gente que va a decir, mirá, no tengo 35 años para esperar. Lo primero que diría es, al margen de la respuesta más optimista que viene ahora, es, mirá que la maratón son 42 kilómetros y se arranca corriendo el primer paso. Si vas a quejarte porque tenés que correr 42 kilómetros, no los corres nunca. Entonces, primero tenés que dar el primer paso, por decirlo de alguna manera. Igual, perdón que te interrumpa. Lo que te digo es, y supongo coinciden, a mí no me importa. Si me dicen que este país sale en 30 o 40 años, yo no voy a ver la sombra del árbol. La va a ver mi hija. No me importa. Hago el esfuerzo igual, si no me están cagando. Hoy hacia ese punto, porque, digamos, la grandeza reside en que vos estás plantando el árbol y la sombra no la vas a recibir vos. No. Pero igual... Pero no me vengas a mear el árbol. Bueno. Dejame que el árbol... Bien. No me lo vengas a mear. Pero fíjate esto, ahora viene la buena noticia. ¿Cuál es? Que dos tercios de ese crecimiento que te va a convertir en un país desarrollado, ocurre en el primer tercio de tiempo. O sea, en 12 años. Es decir, que si vos haces las cosas bien, en los primeros años vas a tener muy buenos resultados. Por eso yo insisto tanto con las reformas, las reformas, viste, que siempre me dicen, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a hacer la reforma de primera generación, segunda generación y tercera generación, la primera es la reforma del Estado, bajar el gasto público, digamos, donde chorean los políticos para bajar impuestos, reforma del mercado laboral hacia adelante, abrir la economía, reformar el sistema monetario y financiero, sí, para, digamos, o sea, terminar de una vez por todas con la inflación. Esas reformas te van a hacer que vos durante 15 años crezcas, pero muchísimo, enormemente. Y eso va a ser una máquina de sacar gente de la pobreza. O sea, va a ser una fuente de prosperidad. ¿Es por consenso o simplemente con decisionismo? No, pero, a ver, una de las cosas es, vos tenés que tener la convicción a dónde querés ir. O sea, yo soy un tipo que tiene la convicción hacia dónde quiero ir, sé a dónde quiero ir, tengo la convicción y sé cómo hacerlo. La gente con convicciones es una oveja negra en este país. Bueno, claro. Está mal vista la gente con convicciones. Porque entonces, si yo no tengo convicciones, ¿cómo te voy a convencer de ir para un lugar si no tengo la convicción? No, me hablo de las convicciones de verdad, porque nos mostraban que tenían convicciones y no tenían nada. No, ¿qué van a tener convicciones? En realidad las convicciones que tienen es lo que dan las encuestas. Terminan la elección y después hacen lo que se les da la gana. Digo, como la reta. No, no te vamos a tocar los impuestos. No, vamos a bajar los impuestos. Bueno, para pegarlo, ¿por qué le pegás a Alberto? ¿O le pegás a Alberto? Pero la cantidad de aberraciones que dije, le dije inmoral. Le dije que su gobierno es un gobierno genocida durante la pandemia. O sea, le dije cosas aberrantes. O sea, las cosas que yo le dije al kirchnerismo no se las dije a nadie. Es decir, una de las cosas... ¿Vos decís que le dijiste al kirchnerismo cosas que no le dijo? Pero el otro día salieron... Pero obvio que no se la dijeron. O sea, salieron a pegarme porque yo di una respuesta impecable desde el punto de vista institucional. ¿No? Dios, si yo estoy aplicando al Ejecutivo, yo no puedo estar contaminando el poder judicial. No puedo estar metiendo la mano ahí. No es que queremos que sea independiente. ¿Cómo? Entonces, a ver, si es entonces para, digamos, meter presa al que vos querés, entonces ahí no hay problema de independencia. Ahora, cuando vos querés alguna cosa, sí querés que sea independiente. Dios, primero póngase de acuerdo. Segundo punto. Había una declaración... ¿Sabés qué? Después la subieron. Yo no lo sabía. Había una declaración de Macri idénticamente igual. Porque vos, digamos, desde la perspectiva del Ejecutivo, que es al puesto al que estoy aspirando, si no podés meterte en el poder judicial. ¿Sí? Pero no solo eso. La señora Carrió... Pero ya olvides que fue con los laureles. Para, para, para... Pero dialoguemos, porque si no es... Dialoguemos, pues son buenos puntos de vista. ¿Qué le querés preguntar? Pero déjame terminar el argumento, Carlos. Sí, bueno. Está bien, señor. Termine. Porque si no hay puesto... A ver, la señora... No, no estoy diciendo que no hable. Lo que estoy diciendo es que me dejes terminar el argumento. Porque distraece el argumento. Entonces, a ver, la señora Carrió, ¿sí? Una de las cosas que dijo es que no la metieron presa a Cristina por una cuestión electoral. Entonces, que expliquen por qué no lo hicieron. O sea, los que tienen los problemas son, digamos, los de Juntos por el Cambio. O sea, no de, digamos... Mirá, esto es gravísimo. Viste que circularon un video de Massa. El que te estaba saludando. Sí. Que Massa te tiene como, no sé, de hijo, no sé qué onda. Bueno, mirá la aberración que dijo un periodista. Un periodista que yo creía serio. Dijo que Massa me estaba retando en ese momento por no ir en contra lo suficientemente fuerte contra Juntos por el Cambio. Es una aberración por varias cosas. La primera porque, ¿sabés qué? Eso ocurrió en un ámbito que se llama labor parlamentaria. Delante de todo el mundo. Con lo cual, ¿vos te crees que va a decir eso delante de todo el mundo? No puede ser tan... No puede decir semejante tontería. Segundo punto, Massa es el presidente de la Cámara y va y saluda uno por uno. O sea, es algo que hace uno por uno. Hay otra cosa que todavía es muchísimo peor. Muchísimo peor. Que eso está grabado desde una silla enfrente de donde estoy yo. Sí, por la altura está desde un teléfono. ¿Sabés quiénes son los que se sientan en esas sillas? Ramiro Marra. No. No. ¿Sabés quiénes son los que se sientan de ese lado? Dame un último el chai, pero no se me ocurre. Los desjuntos por el cambio. Los desjuntos por el cambio. No te van a hacer esa pendejada. Bueno... El país se prende fuego y están haciendo cámaras ocultas en el Parlamento. Pero no sobre eso. Fíjate eso. Fíjate porque... A ver, ¿qué es lo que pasó? Yo tengo una obsesión por llegar temprano. Por la puntualidad. Por la puntualidad. Yo te quedaba dando notas en un canal y dijiste, me voy, me voy, me voy. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo suelo llegar muy temprano. Como ahora vivo lejos, entonces salgo muy temprano. Y a veces llego muy temprano. Entonces, eso Massa lo sabe. Entonces me estaba diciendo, hoy solamente, claro, me estaba cargando porque, claro, entre tarde, porque entre 15 minutos antes... Pará, tirá tu pregunta. No, pero es esto, 15 minutos antes. ¿No? Entonces, el chiste era... Ya me perdí. No, 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 no. Soy mayor de edad. Ahora que el campeón está grande. Soy mayor que él y me reta. ¿Por qué querés preguntar? Pregunta ahora. Pregunta Marial Cortes. No, no sé quién le pregunta. Para ponérmelo a casero, poneme a ataque 77, nos vamos al corte, seguimos conversando con Javier Milei en esta noche de lunes. ¿A quién detesta más? Votá en tu casa, votá, votá y llamá. ¿Detesta más Milei? ¿A la Reta o a Cristina Fabián? Ya venimos, no te vayas. No, dale, vamos. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, siendo absolutamente sabiéndolo. Políticos, saben. Ahora, en el próximo bloque nos va a contestar a quién prefieres, si a Cristina o a la Reta. Multiple choice, muy difícil. Pero, por favor, señor Jacobi, tiene una pregunta para el señor Milei. Es un bloque pequeño. Javier, de todo tu relato histórico hay muchas cosas para desarmar en la Argentina. ¿Ok? ¿Crees que la sociedad, la sociedad argentina, tendría una tendencia a desarmar toda la vez, a romper toda la vez, a romper o a romper por partes? ¿Y qué es lo que crees vos que le estás pidiendo vos, digamos, qué nivel de voltaje y qué nivel de voltaje soporta? A ver, ¿vos te imaginaste alguna vez a un tipo dando una clase de dolarización en Mendoza a 20.000 personas? Hay cambio de época. Hay cambio de época y la casta no lo ve. Es decir, eso es lo que, digamos, los políticos quieren decir que estas nuevas expresiones de la libertad son un error para volver a robar con el modelo colectivista. Y en realidad hay un cambio de época. La gente está despertando. Por eso puedo dar charlas, clases abiertas por todo el país y juntamos entre 15.000 y 20.000 personas cuando ellos necesitan apretar empleados públicos. Ya venimos, ya venimos. ¿Dónde se están llevando? Perdón, que venga todo el equipo acá que tengo que hacer unos chivos. Vengan para acá, comedi, campolongo. Ponete la fila, dale. Vengan todos acá, dale. Nuestro cuerpo pierde colágeno. Déjame la música. Nuestro cuerpo pierde colágeno con el paso del tiempo y comienzan a aparecer esos dolores, campolongo. Tiene que venir, campolongo. ¡Vení, campolongo! Dale, dale. ¿Qué medio que va a hacer? Dale, vamos con ella que presenta en Acción Colágeno Complex, el colágeno más completo del mercado para detener el desgaste articular y aliviar el dólar. Mirá. Dale, poneme música. Aprovechá, decimos, el especial de tarjeta Visa con descuentos acumulados del 40 más 5% en 18 cuotas sin interés. Cimos, para descansar en primera clase. Mirá. ¿Querés vender tú? Salaja, monedas de orcas, ¿qué haces con mis flores? De marca, brillante, joyería Star es la mejor opción. Pagan realmente hasta 18.000 pesos el gramo de tus joyas más queridas. Si tenés un buen diseño, te pagan el doble. Vayan de parte nuestra. Mirá. ¡Puerte ahí! ¡En la vida se nos va! ¡Vamos! 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 Somos de la barra, ¿no? Perdón. Bueno, casi que nos me encanta. No, te digo que... Chicos, tenemos que armar algo acá, te digo, ¿eh? Te hago una pregunta, porque yo los veo así con tanta euforia, todo. A ver, dado que quedó claro que ahora no soy kirchnerista porque Spinoza me volteó un acto, si logro algún lugar para hacer un acto en la... Digamos, o sea, no sé, la matanza ahora no me dejan, pero en la provincia de Buenos Aires, en esos lugares fuertes... Me encantan. ¿Te venís? Sí, re. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la matanza! ¡Vamos con la matanza, carajo! ¡No vamos! Pará, la rompiste toda con el número. Gracias por dejarnos liderar un programa tan comprometido con Flores. Mirá, me dice cosas... Para una mina que nos mira y nos ve, como el colectivo... Che a las verdes, el colectivo de discapacidad. Dale, vamos a incluir sin la letra E. Dale, vamos a incluir la sociedad. Con esta música, con Casero, gracias, Milay, nos vamos con esta banda hermosa. Los quiero. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. ¡Chau! Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo estos... ¡No todos! ¡Pelotudo, porque después te cagás en la pata! ¡Chau! ¡No, chévere! ¡No! Los malditos empresarios a la mierda, sodomitas, el capital. ¡Basta de basura keynesiana! ¡Ha llegado el momento liberal! ¡Tenemos un líder y él es un gran rebelde!